A continuación les contamos más detalles. El pasado 30 de enero, en el puente peatonal de la calle 123 con carrera novena, un médico fue víctima de un intento de robo por parte de tres sujetos. En el altercado, él disparó y mató a los tres asaltantes. Después de cinco meses de ocurrido el hecho, la Fiscalía pidió precluir el caso en su contra. La preclusión es una situación procesal que se presenta por parte de la Fiscalía, o también puede presentarse por la defensa, en donde se solicita ante un juez de conocimiento que termine de manera anticipada el proceso investigativo contra una persona. El médico alegó ante las autoridades que usó su arma de fuego, que era de uso reglamentario, para defenderse de los tres individuos que pretendían asaltarlo y forzarlo a subir a un carro que los esperaba debajo del puente. Es una situación totalmente ajustada a derecho. Acá actúa el médico bajo una circunstancia eximiente de responsabilidad establecida en el artículo 32 del Código Penal. Y tenemos que hacer prevalecer el bienestar común. Según fuentes de la Fiscalía, la audiencia de preclusión, en la que el juez deberá decidir si abajo o no la petición del ente acusador, está programada para el próximo 24 de julio a las 11 y 30 de la mañana.